Es muy tarde, ya lo sé, perdóname Pero es urgente que te diga que te amo Es muy tarde, ya lo sé, perdóname Pero es urgente que te diga que te amo Y que tarda mucho el sol en amanecer Para poder estar de nuevo a tu lado Te extraño y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No quiero ver la luna si no estás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única vena Toda mi felicidad de otra parte del amor Tú, el espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tu voz La que me hace respirar Y tenía que llamar mi amor En una vez Porque tarde está llanto el sol En amanecer Si ya debe estar tu boca Con mis besos Te extraño y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No, no quiero ver la luna Si no estarás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única vena Toda mi felicidad De otra parte del amor Tú, el espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tú La que me hace respirar Y tenía que llamar mi amor Perdóname Hasta mañana Hasta mañana ¡Gracias!